Para todo Buenos Aires llegó lo que esperabas, caoba y devora. Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor, nuestro amor no puede ser, no me tiendes corazón. Cuando te conocí, ya tenías otro amor, tarde te conocí, y ahora yo qué voy a hacer, no me quiero interponer, pero ya me enamoré. Dios mío, qué voy a hacer, si ya es parte de mi ser. Quiero un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me tiendes corazón. Quiero un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me tiendes corazón. Ay, qué rico, caoba. Música Basta de pedir, basta de pedir perdón, si siempre lo volverás a hacer, ya no quiero más, ya no quiero más sufrir, me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó, un viernes por la noche, y en ella me decías que estás arrepentido. Que te perdón, que te perdón, porque yo, yo no te perdono. Que te perdón, que te perdón, Dios, porque yo, yo no te perdono. Perdonarte a ti, eso nunca. Música ¡Gracias!